Señores, y esto es lo que a cualquier malagueño no le gusta contar, tío. La bandera de España está como el país, que no se menea del sitio, ¿eh? Quieta ahí completamente, como estáis viendo, ¿eh? No se mueve. Y nosotros aquí, señores, en el canal S de Fernández, prácticamente, vamos a poner punto y final a lo que es la Feria de Malaga. Mirad para adelante cómo está ahora mismo la calle Marqués de Lario, que es donde estamos nosotros caminando. Tío, son prácticamente, no sé si serán las 1 o las 2 de la mañana, y mira cómo está el ambiente todavía aquí, en el centro de Málaga, tío, que es aquí donde se celebra el centro, en la Feria de Centro, en Málaga, tío. Mirad cómo está ahora mismo la calle Centro. Nosotros vamos a hacer este pequeño recorrido para finalizar lo que es la lista de reproducción en el canal S de Fernández. ¿Por qué? Porque la Feria de Málaga se lo merece, señores. Ha sido una Feria de Málaga increíble. Este año no han sido tantos vídeos como en otros años, pero bueno, nos hemos hinchado también de grabar vídeos para el canal de S de Fernández, para que todo el mundo se documente lo que es una de las mejores ferias, yo diría, del mundo, tío, porque es que esto es único. Cada sitio tiene su idiosincrasia, y en Málaga la idiosincrasia se vive en la Feria de Centro. Está la Feria del Real, que la gente dice, no, está muy bien la Feria del Real, no sé qué. A mí no me gusta la Feria del Real, yo prefiero vivir la Feria aquí, con la gente, con mi gente, en la Feria de Centro. ¿Por qué? Porque aquí se vive en el carajo. Y ustedes lo sabéis muy bien. ¿Por qué? Porque venís también aquí a la Feria del Centro. Mirá, tío, porque es que son prácticamente a las 2 y media de la mañana, de un sábado, que ya ha terminado prácticamente, a las 6 de la tarde terminó la Feria de Día. Y mirá cómo está la Feria ahora mismo aquí, en la calle Hilario, completamente llena de gente, transcurrido de gente de un lado o de otro, gente de Italia, de Alemania, de Francia, de todos lados. Y esto es lo bonito de la Feria de Málaga, porque Málaga es muy comopólita. Y al ser tan comopólita, pues uno, en verdad, se enorgulloce, no solamente del trasiego de turistas españoles, porque hay muchos turistas españoles, que vienen de despedida de solteros, que vienen de todo tipo, hasta aquí, hasta Málaga, para disfrutar de esta feria. Señores, esto es el último vídeo de este año de la Feria de Málaga. Una feria única, una feria que yo me lo paso siempre del carajo.